Voy a estudiar, acuérdense que era con la canción del cabellón, si no, no bailo. Este es el Ombliguito de Semana con Andrea Macías. Gracias. 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 Oye, es muy importante que a partir de hoy ustedes sepan que vamos a estar usando estas caretas para tener mayor seguridad y para reforzar las medidas porque sabemos que hay muchos rebrotes y sobre todo queremos seguir trabajando, servirle a ustedes, por eso tenemos esta iniciativa de nosotros mismos para utilizarlo. Y además para poner el ejemplo. Así es, para que usted también en casa no batalle y no se exponga, sobre todo cuídese, cuide a los demás, utilice gel antibacterial, es para nuestro bien y para el de ustedes. Los invique, pues bueno, los seguimos invitando para que utilicen esta careta. Y además agradecemos a todos por su preferencia y sobre todo por suscribirse también en la plataforma de YouTube que estamos como Televisa del Golfo para que se suscriba si no lo ha hecho. Y también active la campanita de notificaciones pues para que no se pierda toda la programación de Televisa, de las noticias, nuestras noches, Canal 4 to Go, Pasarela que en un momento ya viene y todo. Oye, pues nos queda un poco de tiempo pero ya mucho bla 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 mío ya no nos importa lo que nos importa. Y me ponen a... Gracias. Gracias.